Dios se aprieta pero no ahoga ¿Qué sentido tiene este gesto? Porque sin causa tengo un efecto No contemplo ningún recurso, pensar de más siempre es un abuso No alimentan los desatinos, ¿cómo acertar si tengo un destino? Y no me creo nada, solo hay baratijas, colas de lagartija Que insultan a diestro y siniestro camisas azules De algún falangista sin punto y sin vista Izquierda y derecha, no quiero y no puedo Que solo terminan quemando sus dedos de contrabandista Que además para colmo de males te crees un artista El número uno de todas las listas El rey de la pista de hielo besando los suelos que apenas se pisas Y el tiro de gracia no avisa No avisa Dios se aprieta pero no ahoga Es una frase que está de moda Patronales y sindicatos Siempre termino pagando el pato Solo sé que no tengo un duro Suelto carteles en algún muro Y últimamente solo hago eventos para que vengas a algún concierto Y no me creo nada, solo hay baratijas, colas de lagartija Que insultan a diestro y siniestro camisas azules De algún falangista sin punto y sin vista Izquierda y derecha, no quiero y no puedo Que solo terminan quemando sus dedos de contrabandista Que además para colmo de males te crees un artista El número uno de todas las listas El rey de la pista de hielo besando los suelos que apenas se pisas Y el tiro de gracia no avisa No avisa Dios se aprieta pero no ahoga Es una frase que está de moda